El PSOE gana las elecciones autonómicas en la provincia de Huelva y consigue cuatro escaños, en vez de los seis de la pasada legislatura, mientras que el Partido Popular mantiene sus tres parlamentarios a pesar de haber bajado en el número de votos. Sin embargo, ha ganado en seis municipios de la provincia. Hemos ganado en seis municipios en la provincia de Huelva. Hemos ganado en La Palma del Condado, en Palos de la Frontera, en Lepe, en Sanluca de Guadiana, en Isla Cristina y en Higuera de la Sierra. Por supuesto que tenemos que reconocer que hemos perdido votos en la provincia de Huelva con respecto a las elecciones autonómicas de 2015. La otra lectura del resultado electoral que hace el Partido Popular es un cambio de postura de los andaluces que acaba con 40 años de gobierno socialista. Se acaba, por tanto, con 40 años de socialismo y se acaba, por tanto, también con la soberbia del gobierno socialista durante 40 años. Se acaba como ha dejado el Partido Socialista la sanidad en la provincia de Huelva. Se acaba con una etapa que se puede definir por esa nefasta gestión en materia educativa. Se acaba también con las altas cifras de desempleo en nuestra comunidad autónoma. Además de los tres escaños del Partido Popular, los cuatro del PSOE, el resto de escaños por Huelva se reparte para Ciudadanos con dos, Adelanta Andalucía con uno y Vox con otro.